Acompáñanos a una historia más del sándwich. Hoy te queremos contar algunos casos de récords que han pasado a lo largo de los años. En 2010, la empresa Kraft Foods en Dubai impuso un nuevo récord Guinness armando el rey de todos los sándwiches, el cual midió 2 kilómetros. Fueron necesarias 600 jarras de queso crema, 900 kilos de vegetales y 100 kilos de aceitunas. Un caso más reciente es el récord de la torta mexicana más grande del mundo preparada en agosto de 2023, que medía 75 metros y casi 100 cocineros trabajaron en su elaboración. Otro récord más es el de 2021 en Canadá. Se logró la mayor cantidad de sándwiches ensamblados en 3 minutos, logrando un total de 1.334. Constantemente los récords se están cambiando. ¿Conoces algún otro récord relacionado a los sándwiches? Si es así, compártelo en los comentarios.